Mi nombre es Roberto Niño Rojas y quiero darle las gracias a Enlace a Televisión por permitirme hacer esta denuncia pública. El día viernes yo me dirigí al Banco BVA, sede principal aquí en Barranca Bermeja, a solicitar un alivio de crédito. Una funcionaria muy amablemente me ayudó a hacer todo el trámite y me dijo, ya su trámite está erradicado, pero espere que lo van a llamar un funcionario de Bogotá para hacer el alivio del crédito, para hacer un acuerdo. Entonces yo me dijo que entre 4 o 5 días me llamaba. El día de hoy recibí un mensaje de texto esta mañana del BVA diciéndome que un funcionario me iba a llamar para el alivio del crédito. Precisamente a la 1 y 30 me llaman un funcionario del Banco BVA Bogotá y me dijo, se identificó como Andrés López, supo todos mis datos personales, me dijo todo, todo y que lo cual me creó a mí una confianza y me dijo que para hacer el alivio económico que hubiera por 3 meses me iba a mandar un mensaje de texto y que yo le devolviera, le dictara los 8 dígitos de ese mensaje de texto del código. Y yo se lo dicté, efectivamente, y después me dejó, me dijo, listo señor, su solicitud quedó erradicada, este, por favor, este es el número de erradicación. Y me dejó esperando en la línea, me dijo, por favor, espere en la línea, y a mí me causó sospecha, colgué, y efectivamente, el Troy Caller, ahí sí me identificó que era un estafador. Me fui para el Banco BVA y alcancé a colocar la denuncia y me alcanzaron a bloquear la tarjeta, pero alcancé a perder 700 mil pesos, alcanzaron a hacer un retiro por 700 mil pesos. Que usted tenga mucho cuidado para que a usted no le pase.